Les muestro algunas cositas que tenemos aquí en Colectivo Baileys. Tenemos ropa deportiva en varias tallas, tenemos variedad de vestidos de Shane, blusitas, tenemos tops, tenemos pijamas, lencería también tenemos, también tenemos aquí más, más ropa. Estas son como unas mantitas, es ropa hecha a mano. Ahí está. ¡Ay! Se cayó. Tenemos más ropita aquí, variedad de tallas. Tenemos para caballero también. Muy bien. Esto es nuevo. Un monedero de sapito, una gorra del Naruto. También tenemos una libreta de Death Note para los fans. Banditas, collares de Harry Potter y pulseritas. Pestañitas, collares que dicen te amo en 100 idiomas. Cuando pones el reflejo del flash o de la luz, se mira así los idiomas que dicen te amo. Tenemos reloj. Tenemos reloj inteligente, o sea, reloj, no sé, smartwatch. Tenemos así cuadradito y redondito también. Tenemos arroz de luz, está ese y también están estos. Tenemos acá más maquillaje, pestañitas, mucha variedad de pestañas. Tenemos este también. Trae su bandita, la esponjita y para lavar la cara, un pulpito. ¡Estoy en vivo! ¡Estoy en vivo! Tenemos este también rodillo. Para aplicar los sueros y una bandita. ¡Sí, estoy en vivo! ¡Cállense! Tenemos más esponjitas. Tintas de labios. ¡Cállense! Estos son para la ceja. Son lápices para la ceja. 35 pesos. Tenemos brochas. Acá hay más brochas. Labiales, 25 pesos cada uno. Mucha variedad. Tenemos acá más para lavar la cara. Este como tipo foreo. En amarillo y en negro. Gel para la ceja. Jabón para cejas. Sombritas. Estas están bien bonitas, miren. Miren, se las muestro. Estas son toallitas desmaquillantes. Es esta. En 70 pesos. Está bien bonita, miren. Y la otra también se las muestro. También está bien bonita esta. Miren los colores. Bellitos. Estos. Esta está en 90. También están esos para sacar los puntitos negros. Los barritos. Tenemos una secadora mini también, miren. Una secadora mini. Esta es la rosita. Es esa. Es chiquitita, miren. Tenemos bolsas. Bolso con 10% de descuento. Mochilitos para niña. Miren. Más bolsas. Tenemos productos de jafra también. Sueros. Básamos, maquillaje. Labiales. Perfumes. Perfumes para hombre y para mujer. Labiales indelebles. Esmalte de uñas. Acá hay más bolsas. Miren. Cangureras. Y ellas son pecheras. También tenemos velas. Aromáticas. Inciensos. Jabones naturales. De sábila. De avena. De sábila y té de limón. Y accesorios. Acá más accesorios de conchitas. Bien bonitos, miren. Acá hay otros muy bonitos. Estos son paquetitos. También traen así. Pulserita. Collarcito. Este trae un gloss. Una scrunchie. Y una pulserita. En 80 pesos. Y acá está otro. Amarillo. Más collarcitos. Anillos. También tenemos. Ropa interior de mujer. Calzones en varias tallas. Talla L. Unitalla. Talla L. Y calcetas. Calcetines. De la mini. De flamenco. De dumbo. De tie-dye. Calceta de tie-dye. También tenemos estos perfumes. Son imitación. Pero igual huele muy rico. En 200 pesos. De Paris Hilton. Del Super Army. Y este. También. También tenemos sopas. Macarrones. Enchilosos. De chetos. Flamen. Chetos. Verdes. Ananajados. Tenemos. Enchilosas. Y sal rosa. Especias. Acá. Ajo. Acá hay más sal rosa. Tenemos aquí variedad de productos también. Este es para detener el teléfono. Si ves una película o algo. 70 pesos. Tenemos un timbre para el hogar. Tenemos más brochas. Mascarillas. También tenemos mascarillas. Tintas de labios. Más paletas. Un espejo de luz led. También tenemos pulseritas. Muy bonitas. Hay mucha variedad de estas pulseritas. Miren. Con florecita. Más sencillita. Miren. Más para regalar o para ustedes. Está perfecto. Están muy bonitas. Muchos colores. Acá hay más. También por aquí tenemos gomitas. Gomitas. Estas en chilito. O así. Se las comen. Saben muy ricas. Muchas gomitas. Manguitos enchilosos. Gusanitos. Más gomitas. Más gomitas enchilosas. Y paletas. Sandía con chamoy. Con su chilito. Acá tenemos cajitas también de gomitas. Variadas. Este más grande. El traje para preparar. Nunca está de más. Un rico snack. También tenemos empanizadores de varios sabores. Este es de chipotle adobado. De especias. Aquí vienes por tu prueba gratis. Y lo pruebas para que te lleves uno. Tenemos carteras para caballero. Termos para el agua también. Con este tiene popote. 70 pesos. Tenemos libretas. Muy bonitas para sus apuntes. 35 pesos. Acá está otra. Igual 35. Y este también. Igual 35 pesos. Tenemos también decoraciones. Son como globitos y los cuelgas así. Son en color morado. Hay en color rosita. Hay rose gold. Rosa dorado. También están estos corazones. Está muy bonito. También. Tenemos mucha variedad de pestañas. Miren. Pestañas muy bonitas. De candy laches. Para las fans de las pestañas. De las que se maquillan. Aquí tenemos lo perfecto para ustedes. Bien tupidas las pestañas. Tenemos paquetes más grandes acá. De manzanita. Tenemos también este paquete que trae unos pupilentes y dos pares de pestañas. Los pulgones. En dos cincuenta. Están todas. En dos cincuenta. Están todas. En dos cincuenta. Esta mañana de todas las pestañas. Tenemos el spray cecetina. Esкая Hope esta fría. Te voy a la almacena. Vamos a la tal manera. para preparar tu piel antes de maquillaje o para mantenerte fresca también sirve también tenemos suero de pétalos y este también es un suero, este es suero de noche de ácido hialurónico más colágeno también tenemos ropa interior de ilusión contamos con estos brasieres pero igual contamos con el catálogo por si buscas otra talla o así acá hay más también tenemos ropa para bebés, para niñas está este acá hay más es igual que el otro, acá hay otro tenemos termos también en varios colores, rosita, tenemos gris café y negro también tenemos de estos para la cerveza o así, para que no se les caliente tenemos una cartera de iquis también tenemos reloj, un reloj casio para caballero para el padre, para dar un detallito a su papá, a su pareja, aquí más también está este también está este que trae así pulseritas y el reloj también tenemos bolsos contamos con dos de estos, es súper práctico porque trae muchos espacios esta bolsa miren trae en este, luego lo abres y acá trae más, trae más bolsas muchos espacios también tenemos sabritas americanas tenemos doritos zapatillos, doritos dinamita chetos flaming hot tenemos aderezo ranch tenemos jugos capri ponche limonada rosa y jugo de naranja plumas también para su escritorio para si conoces a alguno que le encanten las plumas decoradas aquí tenemos muchas de rosas y de corazón muy bonitas también morado, amarillo, rosita azul, verde muy bonitas también bolsas más sencillitas trae su correa tenemos en rosita, naranjado, azul y rojo y estas casi igual pero trae como rayitas trae diseño también carteras de doble zíper en varios tonos también varios colores de boba esponja de fresitas también están estas estas de un solo zíper esta esa y esta también trae su correa carteras carteras más sencillas no más es así en 100 pesos tenemos mascarillas de miel de arándano de naranja para hidratar para blanquear y para esforear también tenemos postres miren cake pops brownies brownies de sneaker de m&m's de chocolate kinder y de milky way están bien ricos estos brownies miren super ricos están hay más cake pops ahí de diferente decorado a 15 pesitos y valen la pena tenemos también bisú varios polvos compactos varios tonos iluminadores sombras jugor pintauñas también tenemos cuartetos variedad de labiales contamos con estos dos glitter son rosita también muy bonito del neor dorado más labiales tintamate contamos con correctores también y esponjitas miren en forma de gota y en forma de gema también están muy pareces esponjitas lápiz para labios y también contamos con abón cremas de abón desodorantes labiales aceite para el cabello para dar un regalito también tenemos cubrebocas delineadores champú íntimo crema facial y que más tenemos perfumes contamos con este perfume de manzana con esta crema de la victoria secret otra cremita también tenemos estos relojes muy bonitos también está este que viene incluido con una pulserita también tenemos para niña relojes para niña y regalitos también con paletitas tenemos toallitas desmaquillantes en 10 pesos tenemos cepillos de bambú en 30 pesos tenemos este negro y uno de colores también tenemos cera española para depilar a 95 pesos tenemos pestañitas más labiales y muchos accesorios también de accesorios para su mamá para ustedes aretitos también está este para su pareja miren los tóxicos también tenemos esta también muy bonita para madre e hija mucha variedad de accesorios también tenemos de harry potter aquí unos lentes una bolsita que cambia de color y rosarios si buscaban un rosario aquí hay muchos miren muy bonitos otra vueltita para niña para dar un regalito también tenemos productos de estanco y limpiadores con aroma acá más accesorios de cherry más aretitos collarcitos diademas también tenemos diademas florecitas también muy bonitas a $25 pesos tenemos tops nuevos estos son nuevos son bien se los muestro donde los pongo miren son tops tenemos variedad también de gansito para regalar miren de las chicas super poderosas de chetos hay mucha variedad de top también hay más de cuadritos así y acá este lo hay más del stitch rosita unos angelitos que más les puedo mostrar también tenemos tazas tenemos tarros para cerveza en 200 pesos tazas para mamá también hay además tarros personalizados también tenemos ricos frijoles frijoles para cualquier comida aroma también tenemos es calentador de cera y aquí tenemos la cera en varios en varios olores de luna de aloe pepino de mango también tenemos este son como bolsitas pero tienen aroma las bolsitas miren un sachet con aroma es para el auto para el carro lo cuelgan para que huela rico el carro también tenemos Mary Kay si buscan Mary Kay aquí tenemos maquillaje luminoso tenemos polvo delineador desmaquillante también tenemos rubor sombritas y muchos labiales miren de Mary Kay también tenemos este aro de luz es de varios colores o sea tiene como se pone azul se pone verde rojo blanco tenemos lentes de sol para dame y para caballero en 150 cada acá más snacks chocolates galletas chocolates prexel con chocolate blanco chocolate con bombón y coco gomitas tenemos protectores para celular que están al 2x1 relojes también también el padre aquí tenemos relojes para caballero y café orgánico también tenemos el coffee green golden milk y